La isla está próxima a declararse saturada turísticamente. Es el mensaje que lanza el Cabildo de Lanzarote. Dicen que no quieren más camas ni más crecimiento porque ello conduce a la insostenibilidad. La institución quiere mejorar la oferta alojativa y los servicios dando un salto cualitativo. Dicen que la isla es única y que por ello hay que protegerla y no masificarla. Abogan por un modelo de desarrollo sostenible desde el punto de vista social, medioambiental y económico. Iniciativa que se va a presentar en las próximas semanas que tiene un encaje jurídico y donde se deben sumar las voluntades de la mayoría de los agentes sociales. En definitiva, un turismo único, exclusivo y de mayor gasto en el destino.